Ay, no puedo creer que esté pasando todo esto. Quiero que sepas que pasa y lo que pasa, yo siempre voy a estar con vos. Gracias. Me hace muy bien saberlo. Eh. Ahí va. No, no te vayas, Rezo. No, no te vayas que tengo que hablar con vos. Bueno, no tenemos nada, Rezo. No, de hecho, sí, tengo que hablar con ustedes dos. Sí, tenemos que hablar. Mucho más de lo que vos te crees tenemos que hablar. ¿Qué pasó, algo con Lola? Es hora de que se vayan enterando de ciertas cosas.